Tomen asiento. Hoy me reuniré con Sean Bray y Alec para The Color Run. Celebraremos, ah, nuestro quinto aniversario. Este es su quinto aniversario, ¿no? Celebrarán otro año más de esta carrera. Y necesitan un pastel. Así es. Necesitamos un pastel. Exacto. Nunca he ido a una carrera o a The Color Run. ¿De qué se trata eso? Todos tienen una camiseta blanca y en cada kilómetro los bañan de polvo de colores y en la meta todos... ¿Mientras corren? Mientras corren. Quedan cubiertos de rosa, azul, naranjo y morado cuando cruzan la línea de meta. Pero es lavable, ¿no? Oh, sí. Claro que sí. Por supuesto. Sí. Puedes caminar, arrastrarte, lo que sea necesario hasta la línea de meta. De eso se trata The Color Run. O sea que no tienes que correr si no quieres hacerlo. No, por supuesto que no. Puedes caminar, hacer volteretas, puedes bailar. Oh, creo que no haré volteretas. Puedes hacer lo que tú quieras. Suena muy divertido. Esperaré el día con ansias y creo que iré con mi hermana Mary. Sí. Porque le gusta divertirse. Bien. Nos encantaría que las dos corrieran. Oh, gracias. O caminaran. Creo que debo llevar a Mary a la carrera porque ella es la más divertida y me hará reír mucho. Ahora dudo que mi hermana permita que le lancen polvos en el cabello, pero de seguro será muy divertido. Para el pastel The Color Run, los clientes quieren que el interior del pastel sea de tie-dye. Así que haremos bizcocho marmolado, pero este tendrá más colores. ¿Cuál se ve mejor? Claramente el mío. Cuando ellos corten un trozo de pastel, se verá de maravilla. ¡Oh, se ve hermoso! Así es. ¿Listo? Cubriremos el pastel con fondant blanco para tener un lienzo limpio para poder hacer nuestro clásico arte. Lo tengo. ¿De veras? Tengo el traje. Me costó encontrarlo. ¿Le quedarán a Dani? ¡Dani! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Vístete! ¡Vamos! ¿De qué estás hablando, Mauro? ¡Vístete! ¡Sólo vístete! ¡A pintar el pastel! ¿Dónde? Te diré dónde. Teníamos la idea de decorar el pastel de Color Run como lo hacen en la carrera. Lo vas a disfrutar, Dani. Sí. ¿Sí? ¿Ya verás? Sí, muy bien. Debes correr y pintaremos el pastel. Te ves bien, hermano. Lo digo en serio. ¿Ah? ¿Está listo? Ustedes me conocen. También me gusta divertirme. Lo que debes hacer simplemente es correr de esta forma y a medida que corras decoraremos el pastel, ¿de acuerdo? ¿Y lo haremos afuera? Sí, no queremos ensuciar aquí. Sí, gracias. Muy bien, Dani. ¡Hazlo! Muy bien, Dani. ¡Regresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso me da risa. ¡Otra carrera, Dani! No lo sé. Hay más pintura en ti que en el pastel. No lo sé. Esta gente es mala. Mal tiro. Mala puntería. ¡Al pastel! ¡Romi! Bien. Así. Eso es. Muy bien. Señor. Al otro lado. Me estoy mojando. ¡Basta! No, 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 no. Muy bien. Ahora, al otro lado. Es la última, Dani. Bueno, hoy voy. Miren, están fallando. Fallaron. Basta, basta. Eso es. Muy bien. Por el amor al arte, Dani es un muy buen hombre. ¡Así se hace arte! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!